Hola amigos, ¿cómo están? Pues en este caso voy a trabajar esta en estilo cascada. Voy a tratar de no tocarla mucho de las raíces para que no se me estrese y me tiren esta bonita flor. Está llena de flores, pero ya me están saliendo las raíces por la parte de abajo, entonces vamos a trabajarla de una vez. ¿Qué es lo que yo tomo en cuenta para trabajar raíces radiales? Una rama larga que la pueda yo doblar hacia abajo, que esté suave, que todavía no esté muy firme, que la pueda doblar hacia abajo sin riesgo a romperla. Entonces, hay que hacerlo cuando la planta todavía es pequeña, es joven. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que yo utilizo. Estos alambres son ya reutilizados, de los que he recuperado de trabajos anteriores. Entonces, este alambre de aluminio es especial para bonsai, porque es muy suave. La voy a trasplantar en esta maceta, voy a sacarla de aquí y ahorita les muestro cómo va. Bueno, pues así van las raíces, miren. Pues ahorita lo que vamos a hacer es trasplantarla únicamente. Vamos a tratar de limpiar solamente la mala hierba, las raíces que no sean de adenio y aprovechar para revisar que esté en óptimas condiciones. Ahora, ¿cuál es la forma que le voy a dar? Esta. Miren, ya ven por dónde voy. Por eso es una maceta un poquito profunda ahorita, para poder inclinarla y que estas raíces largas sigan creciendo y me permitan en un momento dado bajarla más. Pero hasta ahí, por el momento va a quedar, va a quedar muy bien. Ya llené la maceta con un sustrato muy, muy drenante y muy esponjoso. Entonces, vamos a tratar de que la raíz siga creciendo para abajo. Y así va a quedar por el momento. Prácticamente la planta está hecha para este trabajo. Entonces, al seleccionar una planta con estas características, ya lo que realizamos después ya es muy poco. Entonces, ya no forzamos tanto a la planta para que doble su rama, porque ya tiene un trabajo previo. Tampoco tocamos mucho sus raíces, únicamente las desenredamos para que siga creciendo hacia abajo. Y al nosotros ponerle un sustrato nuevo, o un sustrato con materia orgánica o fertilizantes, pues nos va a ayudar mucho al crecimiento. Miren, ya a como está la planta ahorita, ya se le ve su belleza. Bueno, pues miren, le acabo de hacer unos agujeros en esta parte de aquí, a la maceta, para poder sujetar la planta. Este es un punto muy importante, porque como vamos a inclinarla, va a llevar un peso extra. Entonces, al llevar el peso extra, se nos puede ladear. Entonces, no queremos eso. Queremos que la planta esté rígida, que esté firme. Y hay que tratar de hacerle el menor daño posible a la planta. Este es un paso que debería yo de omitir, para no hacer muy largo el video. Pero, créanme que a veces, tratando de darle diseño a la planta, lo que más se me dificulta es cómo anclarla. Más que nada, esta que es una maceta profunda, siendo una maceta de bonsai, pues es otra forma de alambrar. Pero, en este caso, tiene que estar muy rígida. Tiene que estar muy rígida, y sobre todo, que no le podemos hacer mucha fuerza, porque se los puede incrustar. Entonces, miren, ya aquí ya le puedo dar un poquito de torsión. No sé si ésta también doblarla, y únicamente dejar éstas para que cubran este plano. Entonces, lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar un alambre que esté más o menos grueso. Este está demasiado grueso, para esta rama. Tal vez un poquito más delgado hubiera sido excelente, pero el que sigue, o el que tengo siguiente, es este muy delgado. Este es igual. Entonces, no importa que esté un poco grueso, ahorita se va a ver muy feo. Pero este grueso nos va a ayudar a que la planta... ...no la tengamos que forzar mucho. En cuestión del apriete del alambre, la podemos dejar incluso un poquito suave. Un poquito suave, para que nos aguante un poquito más el alambre. Esta la debería yo de poner así, para tener una para este lado y otra para este otro. Pero de momento lo voy a dejar así, para que luzca un poquito la flor. Ya eso más adelante lo estaré trabajando con el mismo alambre. Lo voy a dejar así, y voy a empezar a bajar. Ya saben, muy despacio. La primera curva que vamos a buscar es esta, que baje y que luego suba otra vez. Que no se vea muy derecho el tronco, que no se vea muy forzado. Aquí igual le podemos poner otro alambre. Me quedé un poquito corto de alambre. Pero le puedo... Le puedo dejar tal vez, dejarle otro. Pero no, creo que le voy a dejar ahí. Y ya cuando le vaya yo a hacer la apertura a esta, ya le pondré más alambre. Ahorita le voy a dejar así, para que luzca un poquito la flor. Voy a hacer lo mismo que esta, pero con esta. Tal vez bajarla, tal vez la puedo hacer un poquito así. La voy a abrir un poquito. Primero la entierro, tratando de no lastimar las raíces, o mejor dicho, de no lastimando las raíces. Primero la entierro, voy a hacer un corte, y voy a realizar un corte. Entonces voy a... Voy a empezar a bajar. Al mismo tiempo que voy dándole vuelta al alambre, voy bajando. Únicamente para que... La última torsión que yo le dé... No sea muy drástica, sino que ya la planta va... Al momento de enrollar el alambre... Ya... Ya tenga una torsión. Entonces esa la voy a dejar para afuera. Para que me sirva, me dé un poquito más de volumen. Y estas... Estas las voy a dejar así. Para que me sigan creciendo. A ver, les explico un poquito. Ustedes cuando vayan a hacer un trabajo de estos, o vayan a seleccionar una planta, Se tienen que imaginar cómo la quieren. Por ejemplo, ¿Qué busco yo cuando necesito una cascada? Que haya una rama que la pueda yo bajar. En este caso, si ven, la tengo muy recta. Entonces necesito bajarla un poquito más. Si no la pueden bajar ustedes en el primer doblez o en el primer alambrado, no se preocupen. Nada más no lo vayan a afimar su planta. Si no la pueden bajar, ya la planta se va a ir acostumbrando a ese movimiento. Y... Después van a poder jalar un poquito más. Esta va a quedar así. Esta tal vez... Tal vez por ahorita, dejar esa ahí, para que ustedes vayan viendo qué es lo que voy buscando. Que la planta se vea como si estuviera doblada naturalmente y se haya ramificado en esa parte. Se haya estado ramificada y haya sido tumbada o se haya caído. Entonces, este es un pretrabajo todavía. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Ahorita lo que vamos a hacer es que termine la floración. Disfrutar la floración, que al final de cuentas, por eso creo que tenemos las plantas. Después de disfrutar la floración, vamos a hacer una poda. Una defoliación para seleccionar ramas. Vamos a dejar que crezca la raíz lo más que se pueda. Y tratar de inclinarla un poquito más. Tal vez inclinarla, levantar las raíces, exponer el caudex y girarla. Entonces va a ser un trabajo muy interesante. Es un trabajo de paciencia. Entonces, es una forma diferente a las que hemos visto siempre. Entonces hay que tener paciencia, hay que adaptar la planta, hay que tenerle paciencia a la planta. Hay que trabajarla poco a poco. Sobre todo, darle los cuidados adecuados. Ojalá les haya gustado el video. Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir en el grupo de Facebook o aquí abajo en los comentarios. Y con mucho gusto les estaré respondiendo sus dudas. Y si no están suscritos, suscríbanse. Y si tienen la inquietud de hacer una cascada, mándenme la foto al grupo de Facebook. Y ahí les estaremos orientando más o menos de cómo trabajarla o dándoles algunos tips. Un saludo para todos. Suscríbanse y regálenme un like.